Bienvenidos al vlog 150 mil, estamos Madridico, Lucho y yo grabando el videoclip que estamos esperando todo este tiempo en Murcia Misión Oficialmente llegamos a la Manga Club Resort ¿Qué pasa? Nada, que estamos emocionados, esta llegada, estas vueltas Espero que hayáis traído calzado adecuado para entrar al Green Wow, que locura Y aquí es donde vamos a grabar ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Mi bolígrafo es calímetro y a su vez es un nivel Y también tengo anillo, bolígrafo y anillo Wow, que útil Acabamos de llegar aquí, al resort de La Manga, cerca de Cartagena en Murcia, no estoy demasiado seguro Donde entra mañana sábado y el domingo también Y entonces literalmente nos van a abrir este club solo para nosotros poder grabar este videoclip Vamos arriba a los salones y ya vamos bien Por lo que es la reproducción, ¿no? Sí, correcto ¿Esto es el hotel como tal? Este es el hotel como tal Este es el hotel como tal Qué lástima, ¿no? Pues sí, porque yo llevo desde el 23 de marzo del año pasado aquí Madre mía ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Tanto tiempo? ¿Pero bien el viaje o qué? Rápido ¿Qué raro se me hace verte en persona? Porque te veo como tanto pero que así como... Lo que he pensado, chicos, para lo que es el tema catering Hemos puesto aquí la comida Como todo eso de ahí, mira, es terraza con vista del mar Que la gente coma afuera por el tema COVID Que no estemos todos dentro Que la gente se coja su comida Y nos salimos aquí fuera A mí me recuerda esto un poco a Sudáfrica No sé por qué Y nunca está en Sudáfrica Si me hace falta algo de puntos de corriente, cruces, todo lo que haga falta, vosotros me lo decís y yo mañana lo tengo preparado Eso no hay problema Estamos haciendo ahora el scouting Es bellísimo Imagínate el hotel lo grande que es cuando está lleno Viene el Manchester United y todos estos equipos Se entrenan a lo mejor una semana con el buen tiempo Qué locura Toda la liga noruega, ganesa, sueca y finlandesa hacen aquí su pretemporada Obviamente todo el mundo querrá hacer aquí una pretemporada por supuesto Estamos de camino aquí a Cartagena y Lucho menciona que hay un youtuber, un travel blogger Y que le molesta muchísimo que la gente sea travel blogger y que él no entiende Y dice que no entiende cómo a alguien le pagan por viajar Me parece súper fácil Y yo le digo Y yo le digo Lucho ¿No te das cuenta que estamos viajando y te están pagando para viajar? Paso Y estamos haciendo un blog así que oficialmente eres travel blogger Bueno fui travel blogger la otra vez Cuando fuimos para Alicante Exacto Alicante era el mula de hecho porque estaba cargando cosas Tenemos el animal exótico que se llama la mula de carga ¿Lo recomiendas entonces trabajar con Antonio Wimmer? Bueno te diría que si tienes tu propio grillete que lo traigas porque él no te lo va a dar Si quieres trabajar con nosotros escríbenos a info arroba wimmerfilms punto com Carrito allá Carrito donde me mandaste la foto Es amplio como para dos carritos ir de un sitio al otro Ok Drone aquí y chuzo Y chuzo allí con el hotel Vale pues ahora falta la parte de dentro Que luz Dios mío Exactamente Parece como una iglesia ¿Ten ganas de hablar? Sí, sí, sí Música Pero si vemos que en cámara no nos funciona Pero yo creo que este es un buen lugar Porque podemos atrezar esos espacios internos A la derecha subiremos la escalera para cáteres Para salir al golf llevamos por aquí y por esa puerta de ahí Para no estar con el ascensor para arriba, para abajo Si, pero No, 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 no Muchas gracias Chao Bueno, te seguimos Venga, perfecto Y ahora vamos a la segunda localización Al Ayuntamiento de Cartagena Reaction video de esa parte Me siento como Liz Dale más y de nuevo Soy Lizzie McWire Y estoy en Roma Pura gente seria aquí con los clientes al frente Pues hija, es que yo soy, a ver, una cantanta Para que te enteres de una vez y empieces a tratarme como una De verdad Es que siempre estás todo el rato diciéndome que sí, que no, que sí, que no Y empieces hasta el puto coño, de verdad Digi, 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 diga, toma por culo ¿Es la veneno? No Una cualquiera La que haya Si, estamos construyendo este set para el próximo video del vlog Esto lo estamos haciendo con Legos y cartón Ya no voy a hacer más videos en mi habitación Van a ser todos aquí a partir de ahora Si es como Lucho, come pin Pero un bonito lugar ¡Ay! Y este es el ayuntamiento Chuzo Jones ¿Qué haces este fin de semana? Vamos a grabar el videoclip Con Wymes Film Para todas mis panas Dale, suscribe, dale a me gusta Sígueme A Isabel le va a encantar esa parte ¿Qué? Fue como Uy